El Ayuntamiento de Moguer está realizando una remodelación integral del interior del Teatro Felipe Godínez para mejorar su funcionalidad y mejorar su estética. El alcalde Gustavo Cuellar supervisaba junto a la concejala de Cultura Eva Rodríguez el desarrollo de unos trabajos que permitirá engrandecer a este emblemático edificio. Ya está desmontado el patio de butacas y se está trabajando en el escenario para que el corazón cultural de nuestro municipio sea un espacio mejor dotado, más cómodo, más accesible y mejor iluminado. Las obras de remodelación del teatro empezaron hace unos meses, aprovechando que no se podían organizar actividades por la crisis sanitaria del COVID y se prevé que terminen para el mes de abril. Con un presupuesto que supera los 200.000 euros, se van a mejorar las infraestructuras de sonido e iluminación del escenario y se cambiarán las butacas, las moquetas y el telón. Se cambiará también el color del techo para que el espacio sea más atractivo y se elevarán las nuevas butacas para mejorar la visibilidad del público. Se va a sustituir también el suelo del escenario y se va a renovar todo el parque del teatro, además de construirse una tarima especial para los espectáculos flamencos. El nuevo teatro nos permitirá disfrutar de una iluminación que va a engrandecer el espacio. Además, contará con ascensor para que las personas con movilidad reducida puedan acceder a la planta alta y se colocará también un techo de pladur ignifugo en el sótano. Con este proyecto integral de mejora, el ayuntamiento quiere que Moguer siga siendo referente cultural en la provincia, para que cuando volvamos a la normalidad abramos de nuevo los brazos al teatro, a la música o al arte en unas instalaciones que nos llenarán de orgullo.